¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga, así es, hay un nuevo Preguntas y Respuestas. De esta manera estaremos respondiendo las preguntas más interesantes que nos dejó la comunidad. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Cristóbal Taiba que nos dice ¡Hola dioses! Esperando que estén bien, tengo dos preguntas. Número 1, ¿crees que esta pelea de Maki y Naoya sea de las últimas o directamente la última de este formato de colonias? Yo creo que después de meses ya es hora de volver a la trama principal, ya sea con Ángel, Kenyaku o Tenjen. ¿Pero qué opinas? Y bueno, honestamente, a mí me sorprendió bastante el hecho de que Maki se encontrara en esta colonia, ya que a mi parecer las batallas habían ido de menos a más, sobre todo al tener regresos de personajes tan importantes como lo fueron Yuta y Hakari, personajes de los cuales no sabíamos prácticamente nada, al contrario de Maki que en este punto ya la habíamos visto en la masacre del Clan Sennin. Por lo que directamente sí me sorprendió que se le diera un papel tan protagónico a Maki en esta colonia, ya que si soy honesto, a mi parecer esta no ha superado a lo visto con Yuta y Hakari. Pero bueno, si me lo preguntan a mí, yo esperaría que ya no se siga con el formato de colonias y veamos un poco más el panorama general de la situación y el futuro de Jujutsu Kaisen, ya que veo muy complicado que una futura colonia pueda superar a las anteriormente vistas, sobre todo porque el resto de personajes ya no son tan relevantes a mi parecer. La única manera en la que creo que posiblemente una colonia podría retomar el protagonismo de todo es si apareciera Novara, ya que sí como todos sabemos el regreso de Novara es uno de los escenarios que más está esperando el fandom, por lo que eso sí recuperaría el interés por las colonias. Y si soy honesto, me encantaría ver una colonia dedicada específicamente a Novara y por qué no algún otro personaje que decida adicionarse a ella. Pero bueno, la segunda pregunta de Cristóbal nos dice, ¿Qué te está pareciendo de momento esta batalla de Maki hasta ahora en líneas generales? A mí me parece mejor que las de Megumi e Itadori, pero peor que las de Hakari o Yuta, aunque aún no termino de ver el punto de esta pelea más allá de chetar a Maki y darle dos aliados más a los protagonistas, porque Naoya es un jugador, pero no tiene puntos, no daría nada, en fin, ¿qué opinas? Y bueno, la verdad es que tienes un punto bastante interesante, como ya lo mencioné, a mí me sorprendió bastante que Maki fuera después de Hakari y Yuta, ya que habían dejado la vara muy alta en cuanto a sus combates, por lo que yo suponía que el formato general era ir de menos a más. Supongo que GG sí tiene guardado algo importante para este combate, ya que sí, si el objetivo de esta colonia simplemente fuera darle un power-up a Maki no se me haría suficiente, pero bueno, ya veremos lo que sucede. Ahora continuamos con la segunda pregunta que es de Félix Hatton y nos dice, Buenas Pokedra, esta es la primera pregunta que hago, espero que la puedas leer. Y bueno, Félix, al parecer has tenido suerte. Número 1 nos dice, ¿Cómo crees que funcione la expansión de dominio de Naoya? Yo le doy dos características, paraliza o aumenta su velocidad. Y bueno, como ya lo he comentado, normalmente estos dominios fortalecen algunas de las habilidades principales del usuario, por lo que a mi parecer sí tiene mucho sentido que el dominio de Naoya tenga alguna relación con la velocidad, ya que sabemos que esta es su principal virtud. Pero bueno, si lo tomamos de manera simple, creo que esas dos características que mencionas serían las más probables. Por otro lado, Félix nos dice, ¿Crees que Naoya muere en esta colonia o Kenyaku llegue y lo absorbe para aumentar más su poder? Y bueno, honestamente, esta me parecería una resolución muy interesante. Como hablamos anteriormente, la importancia del combate en esta colonia se ve muy reducido al simple hecho de que Maki reciba un power-up. Pero si se nos revela que realmente la creación de Naoya ha sido todo un plan de Kenyaku para así obtener más poder, en este caso de una maldición de grado especial, sería bastante interesante, ya que también sabemos que Noritoshi tiene cierta deuda con Kenyaku, así que ver su aparición en este momento o que de alguna manera él intervenga para absorber el poder de Naoya se me haría espectacular y le daría un gran giro a esta colonia. Por otro lado, la tercera pregunta de Félix nos dice, ¿Crees que Novara y Toudo tendrán su propia colonia como hechiceros para ver un buen combate 2 vs 2 y venga con su técnica máxima? Y bueno, justamente como lo había comentado, Novara sería uno de los personajes que podría levantar una vez más el estatus de una colonia, ya que a mi parecer regresar a Novara para una colonia completa sería algo que podría superar a todas las demás, sobre todo si viene con algún power-up. Y como lo mencionas, tal vez Toudo podría ser un buen acompañante de Novara, y que estos dos de igual manera como se ha visto en el resto de colonias, desarrollen sus habilidades además de que enfrenten a un enemigo imponente. Honestamente, esta sí sería una colonia que me llamaría muchísimo la atención. Pero bueno, pasando con la pregunta 4 de Félix nos dice, ¿Si esta última condición se cumple, ¿Crees que se nos muestren por lo menos algunos participantes de otra colonia como los tres grandes espíritus vengativos? Y bueno, yo creo que el formato de colonias está a punto de terminar, ya que como dije, se empezó con lo más fuerte, es decir, Itador y Megumi, Yuta y Hakari, y si ahora vamos con personajes no tan relevantes, será muy difícil mantener la intensidad del arco. Por lo que si es que llega a haber una colonia con Novara, yo digo que ya no hay más personajes que puedan sostener esta trama. Así que ya tendríamos que avanzar a lo que se viene, que sería tal vez una batalla de todos contra todos. Pero yo creo que sería muy difícil que lleguemos a ver todas las colonias. Y ahora pasamos con la última pregunta de Félix, que nos dice, ¿Creo que la última batalla será en Hokkaido? Pues es una tierra sagrada y parece buena para un Battle Royale. Y bueno, como Félix lo menciona, yo creo que todo va encaminado a eso. A final de cuentas tendremos una enorme batalla de todos contra todos. No sé quién podría formar parte del ejército de Kenyaku, tal vez pueda invocar a una enorme cantidad de maldiciones de grado especial o algo por el estilo para enfrentar a todos ellos, o tenga algún grupo de hechiceros que siguen siendo fieles a él. Obviamente también está la posibilidad de que a final de cuentas, Kenyaku ponga una especie de condición que obligue a todos a pelear entre ellos. Eso también sería súper interesante. Pero bueno, ahora sí continuamos con la tercera pregunta, que es de Moisés Ángel y nos dice, Hola Poké, espero que estés bien crack. Saludos. Muchos saludos. Tengo tres preguntas y quería saber tu opinión. Número 1. ¿Crees que si Maki llega a perfeccionar sus nuevas habilidades, sea capaz de derrotar o de darle pelea a Goujo así como Toji lo hizo? Y bueno, la respuesta es un rotundo no. A pesar de que Maki lograra equipararse a Toji, hay que recordar las condiciones en las que se da la batalla de Goujo contra Toji. Y es que esa batalla sucedió hace muchos años, cuando Goujo todavía no alcanzaba su 100%. Además de que la batalla se dio bajo ciertas condiciones importantes que beneficiaron a Toji. Y es que él tuvo una planeación bastante elevada para poder desafiar y derrotar a Goujo. Básicamente, primero fue un enorme desgaste para Satoru, y después portar una de las armas más rotas que existen en Jujutsu Kaisen, con lo cual podía rivalizar con las técnicas de Goujo. Así es, básicamente para que Toji lograra la hazaña que logró, tenían que juntarse muchísimas condiciones. Además de que dudo mucho que Toji hubiera podido derrotar al Goujo actual. Aún así claramente, Toji merece todo nuestro respeto, ya que la hazaña que logró fue impresionante. Y si Maki logra alcanzar su nivel, sin lugar a dudas podría darle batalla a cualquiera. Por otro lado, la siguiente pregunta de Moisés nos dice, ¿Cómo crees que reaccione Goujo al ver a Maki, la cual es muy parecida a Toji, que es el único que lo ha logrado vencer? Yo supongo que Goujo estará bastante sorprendido, además de que posiblemente él sabía que Maki tenía el potencial para alcanzar ese nivel. Y como dije, a pesar de que creo que Goujo actualmente es más poderoso que Toji, supongo que él le guarda un enorme respeto a los peleadores de ese estilo. Sobre todo por lo que mencionas, es uno de los pocos que pudo prácticamente derrotar al gran Satoru. Pero bueno, ahora pasamos con la tercera pregunta que nos dice, ¿Crees que Maki también tenga una maldición así como Toji tenía su gusano? Si es así, ¿Crees que esa maldición sea Naoya luego de que lo derroten y se someta a Maki de alguna forma? Gracias Poke. Y bueno, si te soy honesto, esta teoría me parece muy interesante, ya que hemos visto que una de las obsesiones más grandes de Naoya es el mismísimo Toji, queriendo pelear junto a él y molesto porque Maki es la que está tomando su lugar. Pero tal vez si Naoya se da cuenta de que Maki realmente es la sucesora directa de Toji y que tal vez Toji representa a Maki, de alguna manera esto podría volverse realidad. Y obviamente ayudaría a que Maki se convirtiera en uno de los personajes más rotos, ya que tendría incluso bajo su mando una maldición de grado especial. Obviamente las condiciones para lograr esto serían muy complejas, pero creo que sería bastante interesante llegar a verlo. Ahora continuamos con la cuarta pregunta que es de Slime Random y nos dice Saludos Poke, quedará aquí mis preguntas. Número 1, ¿Cuál crees que sea el power up de Toji Inovara para estar al nivel de los nuevos personajes? Y bueno, esta pregunta es bastante interesante, ya que como estamos viendo prácticamente todos los personajes están aumentando su nivel de poder. Y por obvias razones, para que personajes como Inumaki y Inovara participen en el combate final, tendrán que subir su nivel. Por parte de Inumaki, creo que él ya tiene una de las técnicas malditas más rotas que hay en Jujutsu Kaisen, así que lo mejor que podría lograr es básicamente dominarla de mejor manera y que esta no le cause tanto desgaste. Tal vez encontrar una forma en la que pueda usar su poder sin ninguna restricción. Creo que sin duda alguna esto lo podría poner al nivel de cualquiera. Por otro lado, en el caso de Inovara hay varias posibilidades. En primera instancia sabemos que los altos mandos podrían estar interesados en su tipo de técnica maldita, así que si ellos se encargaron de curar a Novara de alguna manera, tal vez también hayan modificado su técnica maldita y esto le dé alguna potenciación interesante. Honestamente, la técnica maldita de Novara es de las más complejas que hay. También creo que si ella lograra activar o despertar su dominio, se volvería mucho más complicado enfrentarla. Por último, otro power-up que se me ocurre es que el hecho de que Majito haya tomado control de su cuerpo de alguna manera, a final de cuentas esto llega a convertirse en un beneficio para ella y haya logrado absorber o asimilar alguna habilidad de Majito. Esto también sería algo que me llamaría la atención. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 2 que nos dice, ¿Cómo piensas que sea la expansión de dominio de Naoya? Yo creo que va a obligar a que todos se muevan a 24 FPS si no se congelan sin tener que tocarlos para acumular velocidad. Y bueno, claramente esto se parece muchísimo a su técnica maldita de manera general. Tal vez podría ser efectivo al aplicarlo en un amplio rango, aunque yo personalmente creo que se tendría que potenciar de alguna manera para que el efecto sea mucho más negativo en los adversarios. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 5 que es de Manuel de la Cruz y nos dice, Hola Bash, tengo una teoría de cómo Hakari puede recuperar su brazo él solo. No sé si recuerdas, pero en Shibuya apareció una maldición que podía expandir su dominio realizando un sello en su cuerpo, ya que este no tenía brazos. Creo que fue la que peleó contra Mei Mei. Ahí Akutami-sensei nos explicó que un dominio puede activarse así también. Mis preguntas son, ¿Crees que Hakari recurra a este método para recuperar su brazo? Y si no, ¿Cómo crees que lo realizará? Yo creo que tu teoría es bastante interesante. Hemos visto que Hakari está extremadamente relajado por haber perdido un brazo, a pesar de que supuestamente no podría activar su dominio. Por lo que a mi parecer Hakari está tan confiado porque puede activar su dominio sin ningún problema a pesar de no tener uno de sus brazos. Pero bueno, también es posible que simplemente esté confiado porque sabe que podría encontrar a alguno de sus compañeros, como por ejemplo Yuta, que pueda ayudarle a recuperarlo. Aún así ese exceso de confianza de Hakari la verdad es que me llamó la atención. Y por otro lado, Emanuel nos dice, ¿Cómo crees que podría ser una posible extensión de dominio de Kenyaku? Posdata nunca es salido en un PIR, así que saludos. Pues bueno Emanuel, esta es la primera vez que sales. Y respondiendo acerca de Kenyaku, la verdad es que este es uno de los dominios más complejos. De primera instancia sabemos que él tiene la capacidad principal de intercambiar su cerebro a diferentes portadores, tomando de esta manera la técnica maldita de su portador. En este caso supongo que Kenyaku en su mayoría va a utilizar la técnica de su guru Getou que le da el control de maldiciones para pelear. Posiblemente Getou también pueda desbloquear un dominio relacionado con las maldiciones para sacarles el máximo potencial. Y por otro lado, si Kenyaku como tal pudiera tener una extensión de dominio, creo que aquellos que se encontraran de su rango se les lavaría el cerebro automáticamente o posiblemente quedarían bajo su control. Creo que este Cersei podría tener uno de los dominios más rotos que hayamos visto. Y a mi parecer lo correcto sería que fuera de golpe seguro. Es decir, si Kenyaku te atrapa en su dominio, estás acabado. Pero bueno, ahora pasamos con Sebastián Rojas que nos dice ¿A qué nivel crees que se encuentre Naoya a comparación de otras maldiciones como lo son Yogo y Mahito? Y bueno, creo que una vez Naoya pudo activar su dominio ya se puso al nivel de todas estas. Sin duda es una maldición de grado especial, ya que estas maldiciones que mencionas y algunas otras que habíamos visto de este mismo grado pueden activar su dominio, por lo que creo que esta es una señal para explicarlo. Por otro lado faltaría ver cómo se desenvuelve el dominio de Naoya pero sin duda yo creo que es una de las maldiciones más difíciles de enfrentar sobre todo por su enorme velocidad y no estoy seguro de que haya muchos personajes que podrían manejar la misma. Por lo que a mi parecer Naoya sin problema se encuentra en un nivel muy similar a estas maldiciones pero por ahora hasta no verlo al 100% no podría afirmar si es superior o inferior a estas pero creo que los niveles son muy parecidos. Por otro lado Sebastián Rojas nos dice ¿Crees que Hakari sería capaz de soportar la mutación inerte de Mahito? Y bueno, esta es una pregunta bastante interesante, no tengo la menor idea ya que como sabemos Mahito tiene la capacidad de manipular el alma de su adversario pero por otro lado cuando Hakari se encuentra en su estado inmortal su cuerpo funciona de una manera prácticamente automática ante cualquier tipo de ataque en este caso utilizando la energía inversa. A mi parecer a pesar de que no estoy tan seguro yo creo que Hakari o el cuerpo de Hakari podría adaptarse para sobrevivir a esta mutación por parte de Mahito ya que sabemos que la energía positiva es realmente dañina para las maldiciones y supongo que también esto podría tener la capacidad de retener la técnica maldita de Mahito. Pero bueno déjenme su opinión de esto en los comentarios y ahora pasamos con las últimas preguntas de alguien que no sé su nombre y nos dice Buenas Pokedra, mis preguntas son Número 1 ¿Crees que Mahito vuelva más adelante gracias a la manipulación de maldiciones? Y yo creo que sí debido a que como comenté creo que va a haber una guerra final, una batalla campal de alguna manera y Kenyaku necesita un ejército creo que es posible que a final de cuentas logre invocar a una enorme cantidad de maldiciones de grado especial sobre todo para que todos los personajes que ya hemos visto su enorme poder estén ocupados peleando contra ellas y sin duda alguna el regreso de Mahito creo que tiene grandes posibilidades Por otro lado la segunda pregunta nos dice ¿Crees que el dominio simple del luchador de Sumo sirva para contrarrestar por así decirlo el dominio de Naoya? Y bueno a pesar de que el dominio simple de este tipo tiene otro funcionamiento yo pienso que si lo activa por obvias razones tendría que ser capaz de neutralizarlo creo que esta es una de las funciones clave de los dominios simple así que sin duda pienso que esta podría ser la oportunidad perfecta para que este luchador de Sumo se luzca Y por último la tercera pregunta nos dice ¿Qué es lo que te genera más hype para ver en el futuro de Jujutsu Kaisen? Y bueno creo que ya lo he comentado algunas veces pero mi momento más esperado es el regreso de Satoru Gojo creo que el momento de su liberación va a ser una completa locura aunque también como en este video hemos hablado mucho de Novara honestamente me encantaría verla reaparecer con un nuevo diseño y su parche en el ojo creo que sería sencillamente espectacular Pero bueno de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando Y muchas gracias Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Eduardo Ramírez, Misael Villanueva Alestad Almora, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado y Jonathan B Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós